Así se ve el parque Cuevas Leiva. En apariencia es aceptable, pero viéndolo detenidamente está sufriendo de daños estructurales preocupantes. Lo más preocupante es el muro lateral que da la calle San Carlos. El muro está sufriendo de agrietamientos serios. Las grietas en el muro que sostiene a las barandas son preocupantes, más teniendo en cuenta que son el apoyo de las personas. Se ve que el muro de piedra está inclinado y puede colapsar. Las gradas de acceso están despegadas del muro y esto evidencia sus fallas estructurales. El parque Cuevas Leiva está evidenciando que ya cumplió casi su vida útil en varias de sus áreas. Y es pertinente hacer una revisión al parque y sobre todo al muro lateral. Es un sitio muy transitado y puede generar complicaciones muy serias a futuro. ¡Gracias!